¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático del Estado Zulia. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ti, Gregorio. ¿Cómo está el Estado Zulia? El Zulia está en una situación bastante crítica, en caos, de tristeza, además de la oscuridad con que vivimos. Ahorita el Zulia está de referencia nacional por el tema eléctrico, pero más allá del tema eléctrico y antes de la crisis de la electricidad, ya el Zulia venía con unos indicadores lamentables y deplorables que obligatoriamente necesitamos que el país sepa qué es lo que realmente está pasando en el Zulia. Somos un Estado fronterizo y por la misma situación de ser un Estado fronterizo, tenemos más problemas que otros Estados que no lo están. En el Zulia, de hace mucho tiempo, los indicadores económicos se han venido abajo. El Zulia hoy en día produce el 15% de lo que nosotros producíamos en carne, leche, todo lo que es productos agroindustriales. El petróleo, la mierda del petróleo ya está llegando a 800 mil barriles. Estábamos produciendo 1 millón 400 antes de hace 5 años atrás y hoy en día estamos en los 600 mil barriles y cuidado si no menos. El tema de la inseguridad que vive el Zulia en la frontera desde Paraguaypoa hasta el sur del lago, donde tenemos presencia de guerrilleros y paracos, de esa industria del delito que tanto daño nos está haciendo a nosotros. Un transporte público africanizado, amigo, africanizado, para que lo sepan. El Zulia que tanto le ha dado al país, hoy en día estamos en esa situación. La moneda, no hay moneda. O sea, la situación de nuestros hospitales, la situación de nuestros hospitales es grave. ¿Cómo se puede vivir en un Estado donde la electricidad nació en el Zulia? Hoy en día tenemos hasta una semana sin luz y no estoy hablando solamente de Maracaibo, estamos hablando de todo el Estado. Se pierde leche, se pierde la carne, se pierden los productos, se pierden vidas en nuestros hospitales por falta de luz. No es justo que ya Venezuela se dé cuenta de lo que está pasando en el Zulia. En una responsabilidad compartida incluso con parlamentarios y factores políticos de la oposición que nunca estuvieron pendientes de ese recurso importante que significó el presupuesto que supuestamente iba a estar dirigido para darle calidad de vida a los Zulianos y ese presupuesto se esfumó en el camino. En el caso de la electricidad, habían 12.500 millones de dólares destinados para que el Zulia y el occidente tuviéramos luz. ¿Dónde está ese dinero? Los parlamentarios que estaban en la fracción, en la Comisión de Finanzas o en Política Interior no tienen que estar también vigilando sobre esos recursos que al Zulia por justicia le pertenece y que no se entregaron a tiempo y que hoy en día estamos viviendo esa calamidad. Por eso es que el Zulia está en una situación de verdad lamentable. Y con todo y esto que usted menciona, el sentir del Zuliano, ¿cómo se siente? Anímicamente, emocionalmente, ¿cómo está el Zuliano? Mal. Primero que tiene una rabia adentro, pero se ha perdido esa irreverencia que tenía el Zuliano. Esa fuerza para protestar y para salir adelante se ha perdido. Se ha perdido, porque también en una parte se ha perdido la esperanza y la fe en la dirigencia que hoy en día nosotros tenemos. Una oposición que no ha sido capaz de estar a la altura de la crisis del Estado. Entonces, por eso es que nace el PSD, por eso es que nace el Partido Centro Democrático, como una opción real de oposición. Y con todo esto que usted menciona, ¿cuál es el sentir del Zuliano? ¿Cómo está anímicamente y emocionalmente? Sí, es lamentable que el Zuliano haya perdido ese legado de irreverencia y de rebeldía que siempre tuvimos. Hoy vemos a un Zuliano triste, nos sentimos como abandonado, quizás porque ha visto que hay una oposición que no ha estado a la altura de lo que ha sido la crisis del Estado. Y es por eso que nace el Partido Centro Democrático, para acompañar al Zuliano en su dolor y en su tristeza, pero también para decirle que hay una esperanza. ¿Cómo es la esperanza? Vamos a convocar a los Zulianos, más allá de la diferencia política, para que juntos podamos tener un proyecto de Estado y ese proyecto de Estado lo podemos llevar a nivel nacional. Esa es la propuesta que tienen desde el PCD, porque, es decir, en un plano se denuncia lo que sucede en el Zuliano, pero ¿en qué otro plano también se contribuye a la solución de los problemas? Mira, nosotros hemos hecho propuestas, por ejemplo, el caso de la frontera colombo-venezolana. Hemos hecho propuestas, hemos hecho foros de que la relación colombo-venezolana en la frontera tiene que ser distinta a lo que hoy en día estamos. ¿Qué necesitamos? Relaciones normales, lógicas, entre Colombia y Venezuela. ¿Con qué finalidad? Eliminar el bachaqueo, eliminar el contrabando. Si hay que internacionalizar la gasolina, hay que hacerlo. Necesitamos las reglas de huevos claras para poder llevar nuestros alimentos, lo que son posibles de hacerlo, a Colombia y poder creer bienes de allá y para acá con los aranceles de vidrio como debe de ser. Cuando tú tienes una economía regularizada, regular, cuando tú tienes una economía abierta, no existe el bachaqueo, no existe el contrabando. Y es por eso que históricamente en los países fronterizos, donde hay un legado histórico como lo tenemos en la frontera colombo-venezolana, lo que hoy en día ahí está, no debería de estar. Si nosotros hacemos esto que estamos planteando y lo hemos venido hablando, tendríamos al sector, a nuestra subregión cuajira como una población de primera. Colombia, uno ve el cambio cuando uno llega a Colombia, Colombia del lado, en su parte, pasando la frontera ya es otra cosa. Nosotros hoy en día estamos a como estuvo Colombia hace 70 años atrás y no estoy exagerando, así son los indicadores. Entonces nosotros vemos una subregión colombo-venezolana en la subregión cuajira en mal estado de manera crítica, pero no solamente esa subregión, tenemos la subregión también de Perijá, Sur del Lago. Y sobre todo eso hemos hecho propuestas, porque es un partido serio, un partido que en primer lugar, que queremos romper con esquemas del pasado, queremos crear nuevos paradigmas y estamos en la calle. Estamos en la calle precisamente para eso. Nos queda un minuto y precisamente quería abordar ese tema. La calle, ¿qué va a estar haciendo próximamente el Partido Centro Democrático? Nosotros estamos en primer lugar construyendo un movimiento serio para una ruta electoral que creemos en la ruta electoral. Porque sabemos que para nosotros el plan B no ha existido. Pero tenemos que prepararnos con una nueva generación política para poder decir que en el día de mañana, porque estamos buscando construir el cambio que el país necesita. Y por eso que desde el punto de vista dentro de los diferentes factores, llámese Mesa de la Unión Democrática o Frente, como hoy en día se le llama, o Alianza por el Cambio, o la gente de la Resistencia, o la gente más radical tipo María Corina o Antonio Lelema, nosotros tenemos nuestra propia agenda con relación a ellos. Pero preferimos ser puente dentro de esos factores y estamos trabajando para un acuerdo nacional. Eso es lo que estamos haciendo y estamos contribuyendo desde el Suria para construir un acuerdo nacional para salir de la crisis y transformar el país. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ti. Nos acompañó Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático del Estado Zulia, en entrevista al amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, primer contacto a las 6 y 30 de la mañana, la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Gracias por ver el video.